Chantal, ¿dónde dejó el culo? Oye, Juan Carlos, Juan Carlos, yo estoy de verdad muy contenta porque yo cada vez que vengo aquí, vengo a presentar los productos de belleza. Cuando no hables, no muevas la boca cuando no hables. ¡Abre la boca! Chantal, tiene que reírse con los diez de arriba. Vamos, venga. Dios santo, Dios mío. Chantal, Chantal, ¿cuánto tiempo lleva así vestida? Bueno, estoy vestida así desde hace como las ocho, más o menos. Yo me vestí así, la maquilló y yo estaba de lo más contenta. Va a comer un colmillo, lo que le queda. Chantal, escúcheme. ¿Qué? ¿Qué es Will? ¿Habla? ¿Pero yo? ¿Quién quiere que hagas así? ¿Para qué? ¿Eh? Que me caiga. ¿Hable? Consecarlo. ¿Te le sale casero? Si se traga un diente de eso, se muere aquí en Univista. No puedo. ¿Eh? Usted no quería ser... Usted no quería ser personajes. Pero tiene que darme algo para caer. Pegamento para los dientes. Pegamento para los dientes.